de todo lenguaje si bien no es un lenguaje de programación ni el css ni el html pero si nosotros colocamos html nos van en internet con seguridad que nos sale que es un lenguaje pero es un lenguaje de marcas simplemente y este lenguaje de marcas tiene una manera de escribir verdad eso está relacionado con la sintaxis la manera correcta de escribir y también tiene un conjunto de términos de palabras que están en inglés habíamos indicado y esos términos esas palabras tienen un significado entonces hace referencia a la semántica ok entonces todo lenguaje de programación tiene una sintaxis y tiene una semántica de ahí el nombre también por eso se van lenguajes porque habíamos indicado incluso que nosotros que hablamos el castellano desde que hemos aprendido a escribir verdad y a leer y todo lo demás entonces nos ha ido dando un conjunto de reglas verdad y ese conjunto de reglas nosotros lo aplicamos por ejemplo con letra m cada vez que empezamos con letra mayúscula cada vez que empezamos un párrafo el punto aparte punto y coma verdad las palabras que tienen un significado contigo de sentir de tendrá otro significado otra manera de leer una acentuación etcétera todas esas reglas igual en un lenguaje de programación nosotros la vamos aplicando porque tiene sus características de un lenguaje otro tiene su sintaxis tiene su manera de escribirse y cada palabra significa una cosa en cada lenguaje por tanto de ahí viene la sintaxis y la semántica y yo vuelvo a hacer hincapié en esto porque en realidad simplemente eso es lo que tenemos que aplicar no tenemos que aprender si creamos una página web no tenemos que memorizar todas las líneas de código porque una vez que nosotros aprendamos ya dependiendo la creatividad de cada uno verdad entonces lo puede ir estructurando de diferente manera pero siempre utilizando esa sintaxis eso es lo que hemos visto por ejemplo en el html que siempre tenemos que tomar en cuenta que va a haber una etiqueta de apertura por eso se llama html porque viene de un acrónimo que en inglés lenguaje de marcas de intertexto entonces va a ir en una etiqueta de apertura y vamos a tener una etiqueta de cierre en medio va el contenido de esa manera está estructurado todas las páginas web porque simplemente por dentro hay un conjunto de etiquetas hay etiquetas para incluir vídeo para incluir párrafos para colocar un título para incrustar un menú etcétera entonces hay una etiqueta para cada para cada elemento y también eso define el contenido habíamos indicado verdad y ese contenido como queremos verlo con otra tipografía alineado a la izquierda puede ser más grande más pequeño el vídeo que por decir este en una caja que esté que abarca toda la pantalla o una porción de la pantalla todo eso va a definir las hojas de estilo y las hojas de estilo también hay revolucionando junto con el html y ahora estamos en la versión cs3 pero la sintaxis es la misma seguimos trabajando con la misma sintaxis entonces esta sintaxis del css es diferente al html aquí nos indica que nosotros una regla en en hojas de estilo está formado por los siguientes elementos el selector el nombre del selector que va a hacer referencia a alguna etiqueta del html luego tenemos entre paréntesis verdad esto indica el inicio es como en el html la etiqueta de apertura habíamos indicado aquí no es una no es una etiqueta sino que simplemente una llave pero aquí le está indicando que empieza acá y esta llave de cierre sería el final le está indicando al navegador le va a indicar que termina acá y todo lo que esté entre medio es de esas dos del inicio y del fin entonces dónde lo va a afectar a una etiqueta que lleva por nombre h1 en este caso para este ejemplo es el tamaño de la fuente de la tipografía 15 píxeles pero estas reglas vamos a ir añadiendo de acuerdo a al código o de acuerdo a cómo queremos ver algún elemento del html entonces afectamos desde la hoja desde las hojas de estilo entonces hay una palabra que también es en inglés generalmente por ejemplo si quiero afectar el fondo será background si quiero cambiar el color de las letras va a ser color si quisiera colocar alguna sombra algún degradado entonces hay una palabra para cada él y eso se coloca aquí en la propiedad separado por dos puntos y su valor su valor va cambiando obviamente no puede ser un color en hexadecimal en lgb etcétera entonces lo único que hay que aprender es la sintaxis porque si terminamos esta parte entonces no vamos a tener problemas a la hora de codificar nos va a ser mucho más mucho más fácil y vayamos a ello y también habíamos creado en un editor de texto que era del windows verdad les decía que para maquetar para diseñar páginas web no necesitamos de ninguna herramienta compleja si bien hay editores de código que nos facilitan la tarea hay otras que incluso simplemente nos permiten arrastrar esas porciones de código que nos hacen mucho más fácil como el string weaver las plantillas existen los gestores de contenido etcétera entonces pero no nosotros si quisiéramos crear en realidad no necesitamos de ninguna de las suficientes tener un editor de texto por ahora vamos a utilizar y edit yo voy a ingresar igual a esta aplicación que se llama edit y ya le he instalado aquí en mi máquina obviamente que no tengo la la única tengo otros editores no nos vamos a encerrar en un editor de código por ahora vamos a empezar con el jet y después vamos a ver otros editores igual este notepad plus plus que le estoy mostrando acá es otro editor de código está y si ponemos en internet los editores del código nos va a mostrar varios de todo tipo para todos los gustos hay del sublime esta de la microsoft el visual studio code y hay varios editores de código verdad entonces para que nosotros nos entendamos vamos a empezar utilizando el jet esta aplicación y yo lo utilizo con justamente con este objetivo de enseñanza aprendizaje porque como estamos aprendiendo estructurar verdad entonces no vamos a utilizar una herramienta que nos facilite la tarea que nos ayude demasiado verdad porque queremos aprender como estructurar un sitio web entonces por eso vamos a aprender el que hay pero hay otras como este no te faltas miren tienen muchos más elementos hay en su barra de menú aquí si yo voy a hacer el archivo hay muchas más opciones de editar buscar y hay varias opciones y esto va creciendo por ejemplo el dream weaver que es de adobe también que se utiliza como objetivo de hacer diseño de sitios web eso ya además de ser propietaria porque hay que pagar una licencia por utilizarlo también está orientado a otras cosas no hay inclusive nos permite crear un servidor propio y podemos hacer la prueba en el mismo programa etcétera o sea ya es mucho más complejo eso lo vamos a ver más adelante en los otros eventos por ahora el jet como esto también es un editor de código mire yo lo voy a arrastrar vayan a la carpetita donde habíamos creado yo he guardado aquí en el escritorio dreamweaver o diseño y maquetación web lo puse y aquí están mis dos archivos el index y el html que habíamos creado lo voy a arrastrar aquí clic sostenido y lo voy a soltar aquí en mi editor al hacer eso podemos ver que aquí los editores del código lo utilizamos justamente por ello porque cada palabra miren me lo pinta con un determinado color esto como es el encabezado de este otro color la etiqueta está de color verde aquí los atributos de cada etiqueta por ejemplo esto es el enlace verdad a la hoja de estilo está coloreando de diferentes maneras pero y esto se puede modificar por ejemplo aquí en este programa tenemos este botón si ustedes hubieran agregado una versión anterior quizá tienen un menú que dice edición y ahí también debe estar preferencias y voy a hacer clic acá porque hay varias versiones como como todo programa aquí ya tengo una opción que dice preferencias desde aquí puedo realizar algunos cambios en mi entorno de trabajo de la aplicación por ejemplo aquí si voy a puentes y colores si yo quisiera codificar con ese color de fondo puedo elegir esta verdad o cualquiera de estas la que sea como pero también aquí yo por ejemplo le he aumentado un poco la tipografía para que ustedes puedan ver con más detalle porque generalmente está debe estar de este tamaño con 11 esto debe estar habilitado ahí miren la parte está un poco más pequeña entonces yo lo puse de tamaño 16 para que lo puedan ver entonces algunos cambios acá lo podemos incluir y también se puede descargar o activar algunos plugin para algunas tareas pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco más adelante y luego otro elemento importante acá en esta aplicación es esto de acá el tabulador por defecto ustedes lo deben de tener quizá con dos o con ocho aquí dependiendo como está ahí yo lo veo pueden utilizar con con dos de tabulador o cuatro espacios de tabulador esto es para la identación recuerdan que al estar codificando yo le había puesto a la misma línea todas las etiquetas pero para adquirir una buena práctica de diseño en estos lenguajes entonces lo que hay que hacer es identar y cuando les digo identar estoy estoy haciendo referencia a esos espacios que nosotros le vamos a asignar aquí por ejemplo aquí esto empieza el documento html aquí es en la etiqueta de apertura y le estoy indicando que aquí termina verdad entonces eso significa que todo esto que voy a marcar con bloque tienen está dentro del html por tanto todo eso yo lo suelo colocar de esta manera con un espacio y eso también lo vamos a encontrar en en internet todos los que hacen desarrollo utilizan lenguajes de programación generalmente inventan su código de esa manera siempre hay algunos espacios que nos ayuda a comprender mucho mejor nuestro código no nos va a ayudar a comprender de mejor manera nuestro código entonces siempre va a haber unos espacios vieron eso eso nos va a ayudar a comprender y a tenerlo más claro aquí yo lo puse con cuatro por eso me está donde está separación si yo no quisiera darle mucho el espacio del tabulador entonces no puedo colocar dos para que se vea de esta manera luego este documento html se divide en dos elementos importantes uno que es la cabeza y otra que es el body verdad entonces y dentro del hit está el título entonces aquí yo lo colocó otro espacio porque eso me va a indicar que esta etiqueta está dentro del hit el hit está dentro del html el link también está dentro del hit por tanto a la misma altura del del title del título en el body todo esto que habíamos definido el header el nav el secreto y todo lo demás como están dentro del body entonces un espacio un tabulador ahí a simple vista entonces puedo ver que todas estas etiquetas están dentro de un elemento que se llama body luego dentro del hit tengo un h1 entonces otro tabulador otro espacio ahí porque esto me va a indicar que al tener un espacio acá me está indicando que este elemento está dentro de un apartado que se llama gila y así vamos a ir incluyendo si yo voy a decidir incluir un menú en la navegación entonces vamos a identificar estos espacios a nosotros nos ayudan a comprender de mejor manera nuestro código sí pero si ustedes no colocase igual el navegador lo va a interpretar habíamos visto que se lo interpreta porque la primera que hemos creado no hemos colocado con espacio verdad pero vayamos colocando esos espacios para que nuestro código sea completamente legible y se pueda comprender que de mejor manera hasta ahí todo claro verdad o tienen alguna duda o algo que no está claro jovex yo licenciado dime este es el ese es un programa externo que todos no hay que entrar un poquito tarde si es un programa que te lo he descargado que se llama heavy dada le hemos dicho no heavy por ahora vamos a empezar con esto después vamos a ver otros hechos hay varios entonces colocan y de ahí en el buscador y les vamos a aparecer varios enlaces dependiendo el ordenador que tengan si es una marca o es una windows un sistema operativo ustedes ya descargan para el ordenador que te he descargado esta que dice que para wino porque mi sistema operativo es wino y desde ahí aquí está la última versión o pueden descargar otras versiones o obviamente se acomoda el sistema operativo que tengan porque hay algunas para 64 bits esta si su sistema fuera de 32 bits tuvieran que descargar una de 32 bits verdad y lo instala ok ok este y todo lo que tenía yo mi nota de la otra programación lo puedo pasarnos con el copy paste exactamente lo único que hemos hecho como habíamos trabajado en el editor de texto verdad y ya lo hemos guardado miren otra vez te voy a mostrar aquí mi carpeta entonces al guardarlo ya le hemos puesto una extensión html y la otra le hemos puesto css entonces lo único que hice hacer es hacer esto seleccionar mis dos archivos que en casa estaba guardado del día en diseño y maquetación web clic sostenido y lo he colocado sobre dentro del editor lo sueltan ahí y nada más ya va a estar ya el cargado el archivo como decías también puedes hacer copy y apagar copiar y pegar de igual manera de gracia ok ahora sí alguna otra duda jóvenes antes de seguir antes de continuar si le dicen me logra escuchar si cualquier adelante tenía una consulta como hizo para en el que para hacer la separación digamos de todo por el espacio o sea para por estos espacios para dar estos espacios he marcado con bloque y en el teclado tienen una tecla que se llama está verdad el tabulador a esa tecla presión a medida que va presionando si yo quisiera más mire voy a sigo presionando y va a seguir dándolo a un espacio más ese espacio aquí en el head y en el head y está delimitado con esto si ustedes tienen 8 activado aquí le va a dar la separación mucho más seguramente si tengo dos me va a dar utilicen el tabulador no utilicen el espaciador porque mire si yo colocase el espaciador aumenta un espacio pero algunas veces lo voy a ver que una línea está más adentro otra más afuera por eso utilicen el tabulador el tabulador para dar esos espacios y a estos espacios que lo estamos dando se llama identar no está ese es la identación los espacios eso nos ayuda a comprender nuestro código es una buena práctica de decodificar ok ok y por ejemplo ahí cuando en el head dentro del head está el título en sólo le doy un espacio de nuevo selección del título y tabulador aquí ya le di dos espacios mire si yo marco con bloque esto entonces ya estos espacios aquí dos veces tablador una y dos ahí el curso lo puse aquí al principio y le di dos espacios porque esto ya tiene que estar dentro del tipo esto ya menos esos dos espacios ya me está indicando que estos dos dos etiquetas están dentro de la cabeza eso me está indicando ok y cuando estemos en la hoja de estilos también va a ser mucho más fácil ver no a qué etiqueta voy a afectar porque vamos viviendo que en algunos casos en el estilo yo lo tengo que indicar necesariamente que la etiqueta h1 que está dentro del body por decir o en este caso sería miren h1 que está dentro del líder el líder está dentro del del body eso es lo que me está dando esta identificación no es el orden entonces para ello para poder afectar porque yo puedo tener varias etiquetas h1 tengo puedes tener un h1 también en el nav en el sé que por decir de colocado títulos con h1 entonces yo tengo desde la hoja de estilos decirle dónde es de sh1 si está dentro del líder está dentro del nav dentro del sector entonces cuando vaya al archivo html ese espacio que yo le puse aquí lo puse tres espacios tres tabuladores entonces ya puedo ver claramente que éste está dentro del líder y el líder está dentro del body con ese objetivo se coloca esos espacios con el objetivo de poder comprender de mejor manera nuestro nuestro código ok joaquín sí muchas gracias luis en eso ya perfecto alguien tiene alguna otra duda como estamos empezando jóvenes no se queden con la duda pregunta no una buena manera de aprender también es preguntando a veces ayudando enseñando es otra manera de comprender aquello que ya logren dominar o ya tienen una base también dice un poquito de tiempo para ayudar a sus compañeros porque es otra forma de profundizar de aprender también ok licenciado el css te edita en la misma ventana o tenemos por el diferente no habrá diferente ventana solamente yo ejecutado del body y lo he cargado mis dos archivos miren he arrastrado es seleccionado de esta manera ahí y clic sostenido como estoy ganando dos archivos lo he soltado aquí y automáticamente ha cargado el html y en la hoja de estilo pero desde acá también ustedes pueden abrir no le dan open abrir archivo y tenemos que ir a buscar el documento donde hemos guardado a veces otra manera aquí ya me está direccionando el escritorio la carpeta triple diseño y matrización web y aquí seleccionó los dos archivos y le puedo dar a abrir también no cualquiera de las dos maneras yo generalmente lo suelo arrastrando a los archivos y los sueltos en el programa en la aplicación donde voy a trabajar él hice una pregunta y cómo puedo enumerar enumerar todos los códigos ya perfecto se le te pregunta aquí otra vez en las de a preferencias y aquí habilitas esta primera opción que dice display line number seguramente está desactivado y no te está mostrando aquí y si lo activas y lo habilitas te va a mostrar los números ahora sí verdad bien no todavía en qué parte tengo que entrar en el icono en la opción de preferencia de referencia hacemos un clic si tiene un menú porque les decía hay varias versiones no entonces está en edición preferencias igual siempre en el referencia está en el menú edición y si es la misma que yo tengo entonces este botón de acá este que tiene tres líneas para acceder y preferencia y aquí en la primera en vio en el apartado vio display un ámbar no line number es los números de líneas y ahora sí le tenía que de gracia muy bien perfecto por ahora vamos a utilizar este pero hay muchos más no es el único vamos a ir viendo es como como para el diseño vectorial si bien en la universidad por decir tenemos el illustrator y aprendemos illustrator pero hay otras herramientas también no que nos permiten hacer el diseño vectorial está core el está africano adelante dime para abrir el programa ya lo instaló otra vez y me entró a con una sección de change change repire o remove installation ya ya estás dentro sí pero aquí me da escoger entre el país y luego entonces significa que ya ya tenías instalado dale reparar porque no quieres removerlos le das el móvil o desinstalar ya una vez que esté instalado simplemente si no les muestro un icono porque todas las aplicaciones cuando instalamos aparece un icono en el escritorio algunas veces no necesariamente dependiendo como hayamos instalado entonces botón inicio y ahí escriben la palabra que vino para buscar el programa y si les muestra aquí en la aplicación el icono entonces quiere decir que ya está instalado que pueden hacer clic para ingresar o en otras también ejecutarlo como administrador si es que no les permites entrar porque algunos ordenadores tienen que tener permiso para que la aplicación se pueda ejecutar eso es depende de cómo hayan sido instalados el sistema operativo bien entonces mientras van completando sus compañeros vayamos esto yo les di un eno unos espacios acá no les decía que vamos a identar y como éste está separado aquí vamos a agregar solamente contenido y cómo vamos a ver ese contenido define las hojas de estilo la otra línea que habíamos hecho era cambiar el background recuerda entonces acá lo mismo habíamos visto que una línea se puede modificar verdad pero para una buena práctica de codificación yo suelo hacer este igual este es el selector le doy el nombre aquí lo dejo la la llave de apertura esto ya lo colocó en la parte inferior de esta mañana aquí también puedo intentar con cuatro de tabulador no necesariamente con dos o sea como quieran verlo ustedes y la llave al final lo pueden dejar ahí o lo colocan debajo también esto simplemente es para unas buenas prácticas de lo colocamos acá y de esa manera si yo quiero aumentar o modificar aquí por ejemplo este está con color veamos lo que habíamos hecho acá para ver esto botón derecho les decía abrir con y puedo elegir el navegador con la cualquiera de no le dan doble clic y va a abrir con el predeterminado ahí por ejemplo está cambiando esto verdad está de color el color cumple él el color de fondo incluso esto miren aquí yo tengo mi código estoy viendo que estoy llamando una hoja de estilos que lo había puesto dentro de deportes vieron y estoy cargando un estado punto css y yo aquí afuera tengo otro archivo que no está necesariamente dentro de deportes entonces eso significa que el estilo que tendría que arrastrar es esto que tengo dentro de deportes ese es el correcto ahí hay una gran diferencia entre esta hoja de estilos y la otra que estaba viendo en la otra solamente teníamos esto del body en esta otra también habíamos afectado el h1 y la tipografía entonces aquí lo que está cargando es esa hoja de estilos de la carpeta de deportes no en ello también hay que tener mucho cuidado a veces cuando vamos generando archivos generamos tanto archivo y podemos trabajar en uno de ellos pero que no necesariamente es el que está utilizando y eso tiene que verificar aquí en el html no ustedes no sé cómo lo tienen está la misma línea que del código que tengo yo aquí están llamando también a deportes o solamente está ahí como lo tienen ahí ustedes el mío está en esta hilis sólo está ahí entonces eso significa que está bien si sólo está de esta manera entonces están agregando de el archivo que lo teníamos afuera como yo en la anterior clase les había creado un apartado aquí deportes y ahí dentro había guardado la última hoja de estilos entonces esa es la que tendría que modificar para que yo pueda ver porque es de otra forma no me va a afectar y vamos a probar bien no se preocupe vamos a ir lento no vamos a repetir las veces que sean necesarias no hay problema porque quiero que esto quede claro entonces estábamos en que esta hoja de estilos afecta a cómo vamos a ver el contenido si yo acá vuelvo a cambiar aquí habíamos dado un color en hexadecimal vieron si yo quisiera blanco ver puede escribir también una palabra bien un dicho color blanco entonces el guardo control ese siempre que tengamos un asterisco miren si yo vuelvo a modificar aquí vuelvo a escribir a hacer algún cambio aquí en el editor de código aparece el nombre con un asterisco vieron delante del style hay un pequeño asterisco ese asterisco me está indicando que he hecho algún cambio en el archivo por tanto no se va a perder el asterisco mientras yo no le dé 6 aquí el botón guardar que dice salvar o presión de control ese que sería como está en inglés mi versión del control ese para guardar su fuerza si estuviese en español control que seguramente no lo guardan al haber guardado y ya se ha perdido el asterisco vieron se ha vuelto a perder pero si yo vuelvo a modificar aquí hago algún cambio otra vez va a aparecer el asterisco vieron cualquier cambio que hagamos siempre debemos de guardar para poder ver lo que lo que va a suceder en el navegador ahora voy a como ya he guardado y está correctamente enlazado ya tuviera que afectar licenciado una consulta para la fuente de la fuente de la letra siempre se le pone fun family con una raya así como detallado así está definido en el lenguaje siempre vamos a colocar porque siendo colocase así miren como ya estoy utilizando un editor de código me lo ha pintado de otro color aquí de tal manera que eso ya está mal escrito eso me está indicando que no es la palabra correcta si coloco el guión ya me lo coloca de color rojo entonces eso es eso es lo correcto entonces esto vamos a ordenarlo quiero que también lo hay dentro de esta manera ahí este es el h1 en que estábamos trabajando en la hoja de escribir entonces yo les estaba indicando que para una buena práctica esto yo suelo colocarlo así y la llave lo coloco ahí pero no hay problema si ustedes lo dejan ahí al final o tal vez si quieren trabajar en una línea entonces no es obligación no es obligatorio que todo el código esté de esa manera pero como les decía en alguna vez ustedes ya estén empezando a trabajar y hay un equipo de desarrollo que no está conformado por una persona son varios en realidad entonces para que logremos entendernos entonces generalmente nos ponemos de acuerdo no como vamos a trabajar y una buena práctica es intentar siempre ir en intentar darle estos espacios igual acá está configurado para cuatro espacios de cada tabulador también lo puedo dejar en dos les indicaba eso ya va a depender de cómo configurar ahora miren acá una diferencia es que si yo paso a la hoja de estilo del html como este documento lo hemos guardado en el archivo de texto con punto html a quien sale por defecto html pero este editor no es solamente para ese lenguaje miren si hago clic ahí me muestra aquí varios lenguajes de programación action script a la spp htps cc cc plus plus hay varios lenguajes de programación muchos lenguajes y este editor de código me pide me sirve para codificar en cualquiera de estos lenguajes de programación pero al haber estado trabajando con html por defecto aquí se ha colocado html si yo paso las hojas de estilo aquí en la barra de estado ya no está html esta css porque porque el archivo es punto css lo hemos guardado con esa extensión verdad y al haberlo cargado entonces me dice que yo estoy utilizando una sintaxis de css de igual manera que si hago clic ahí puedo utilizar cualquiera de esos lenguajes entonces estos editores de código como se llaman nos permiten codificar en cualquier lengua para cualquier lenguaje de programación como nuestro área es el diseño de páginas web entonces nosotros vamos a hacer uso de las tecnologías que están orientadas obviamente a la página a las páginas a las páginas web bien continuamos en todos jóvenes hasta ahí lo único que habíamos hecho la hoja de estilos es cambiar un fondo verdad y haciendo uso de la sintaxis miren les vuelvo a repetir el nombre del selector que en este caso es el cuerpo a donde va a afectar a este de acá a esta etiqueta quiere decir a todo esto no a todo lo que está en el body que va a cambiar del body background esa es la palabra de la propiedad background fondo dos puntos y al lado el valor verdad en este caso es porque si lo pusiera aquí ahora es por decir nuevamente lo cambio al hacer ese cambio ya tuviera que afectar me guardo siempre cualquier cambio que haga tengo que guardar y debo de presionar en el navegador debo de actualizar no para que me para que me realice ese campo y algo no me está mostrando algunas veces suele suceder eso lo recomendable que le den guardar como le voy a dar como mi hoja de estilos luego está a cambiar a crear en una se llamaba deportes puede ser que yo esté trabaja de un archivo que sea de verdad es que puede ser que esté cargando en el editor y el que está enlazado es este de adentro entonces en ello hay que tener cuidado adelante creo que está mal escrito el color hayas perfecto gracias a perfecto orange ahora sí no gracias 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 ese detalle también se nos va el error de dedo no hay que se nos puede ir una palabra y eso ya hace que no que no nos muestre entonces ahí está la semántica no el significado porque no es lo mismo esta palabra en el inglés verdad no se escribe con por más que yo quiere escribirle así no me va a aceptar porque no es necesidad la palabra correcta entonces lo correcto es de esta manera y por eso es que me estaba cargando vieron entonces ahí ahí entra lo que es la semántica y la sintaxis de los lenguas ahora sí como ya he hecho el cambio ya me está volviendo a afectar pero bien ahora qué más vamos a hacer vamos a ir a empezar con estas otras etiquetas que tenemos tenemos por ejemplo el chíder el nab el 6 y todo lo demás y cuando yo ingresaba acá a google y le mostraba la estructura de las páginas web igual anterior clase entonces lo primero que se suele hacer es estructurar la página web esto de acá esos marcos de alambre que les decía entonces eso es lo que vamos a hacer ubicar cada sección donde va a quedar si va a ser al lado izquierdo al lado derecho arriba abajo etcétera vamos a empezar por ello vamos a trabajar con el gil entonces esta es una etiqueta en la hoja de estilo simplemente lo llamamos a través de su nombre aquí abajo otra vez el selector es ya del líder se llama abro y cierro las llaves lo voy a colocar ahí entre medio voy a colocar la propiedad que es lo primero que voy a hacer del líder le voy a dar un color simplemente para que podamos ver entonces para darle el color de fondo la palabra es más gran porque se volviendo escribir más background dos puntos si yo escribo mal miren entonces eso es lo bueno de los editores del código en el editor que habíamos utilizado del windows si bien no me dice no me lo pinta con colores pero si yo sé correctamente la sintaxis y la semática de este lenguaje tranquilamente puedo creer pero ahí no me va a ayudar en cambio a cambiar y de escritora de esta forma ya me está votando de color negro eso ya me está dando una señal que está mal escrito la palabra por tanto si yo lo aumento aquí la acá se coloca de color rojo eso ya me indican que la palabra está correctamente escrita vieron entonces background y por decir plan negro por ahora le vamos a dar esos colores pero habíamos visto que yo puedo dar en hexadecimal en rtb también no que ha afectado el líder cuál es el líder es esta parte este elemento de acá entonces estoy acá a esto le estoy cambiando el color de fondo y eso me tuviera que mostrar vayamos a ver que yo tengo mi página cargada está actualizo y ahí está como tiene un contenido está escrito con h1 en la página web ya me está mostrando ese fondo ese fondo oscuro que le puse vieron ahora para el líder por ahora dejémosle simplemente con ese fondo si yo quisiera afectar por decir que el título vaya al centro o que se coloque todos los elementos al centro entonces puedo seguir añadiendo aquí la regla y debajo por decir es la propiedad se llama text online así si le digo center ahí ese sería el valor vieron el nombre del atributo dos puntos y el valor siempre en ese orden donde en el header también porque quiero afectar a ese elemento guardo voy al navegador para ver si esto está cambiando y ahí está ahora ya lo tengo el título al centro vieron lo podría colocar al lado izquierdo al derecho simplemente cambio el valor si quisiera ir al derecho en vez de center colocó la palabra correcta en inglés que hay verdad de derecha entonces automáticamente va a cambiar pero por ahora lo dejaremos ahí el que más tenemos después de aquí ya tengo una ahí va a ir el menú de navegación ahí vamos a construir nuestro menú navegacional entonces por ahora hagamos simplemente que coloquemos su fondo igual a escena por tanto llamamos a través de su nombre de la etiqueta se llama así es descrito nada abro cierro las llaves inicio y fin del conjunto de reglas y también su más grado a esto le puedo dar cualquier nombre cualquier nombre por decirle daremos verdad no necesariamente tienen que estar esos colores que después de darle otros colores que lo voy a dar verdes para ver dónde estar ahora voy a ir al al navegador y actualizo y no me está mostrando no me está mostrando porque no tiene un contenido aquí miren en el html vamos a verificar si bien está presente la etiqueta nav pero yo no puse nada dentro si yo acá quisiera esto escribo cualquier texto entonces ya tiene un contenido de esa etiqueta me tuviera que mostrar ese texto actualizó y ahí está vieron ahora sí me está visualizado entonces ese es otro detalle a tomar en cuenta cuando creamos la etiqueta yo le doy un fondo y nunca cambia no está cambiando no es porque no esté afectando las reglas sino que como está vacío no hay contenido no me está mostrando si yo no hubiese puesto en el hit de esto que decía mi primera página web tampoco me iba a mostrar ese fondo negro porque tiene que tener tiene que tener un corte generalmente aquí vamos a añadir un menú le dije que se llama el menú de navegación y ese menú es con otras etiquetas entonces voy a tabular como va a ir dentro de él hay una etiqueta que nos va a permitir crear listas y esta etiqueta viene de dos palabras de online también de verdad listas ordenadas y no ordenadas entonces generalmente con el html 5 en la mayoría de las páginas web van a verificar que todos los menús están creados con una lista antes se creaba con etiquetas de reserva en versión anterior del html con el html 5 entonces se suele crear con con lista ok al darle esto estoy creando una lista no ordenada y tiene que tener elementos y esos elementos con otra etiqueta que tal y entonces abro y cierro y aquí va a ir el elemento 1 por ahora lo voy a dar así el nombre elemento 1 pero más adelante va a ser si este menú fuera para por decir acerca de en vez de elemento 1 lo voy a dar acerca de si fuera para el apartado deporte se llamará deporte si es para vídeo vídeo dependiendo el nombre que le vamos a colocar no entonces por ahora elemento 1 y esto lo voy a volver a copiar si yo quiero más elementos que sean parte de esta lista entonces otra vez significa otra etiqueta lee porque siempre debemos de colocar dentro de una etiqueta no olviden con el contenido hay una etiqueta para cada cosa le dije y eso vamos a ir viendo a medida que vayamos construyendo nuestra página ya tengo dos elementos hasta ahí voy a verificar cómo es que está quedando mire voy a guardar y aquí estoy intentando también esto verdad porque porque aquí lo voy a cambiar igual datos voy a colocar porque no sea porque no se vea muy espaciado esto me está indicando que está dentro del huele el huele está dentro del nap pero y el map está dentro del body y este body está dentro del htm eso me está indicando por tanto esto esto funciona como las capas en photoshop ustedes ya vieron la aplicación photoshop jóvenes sí verdad y photoshop funciona por capas verdad puedo tener varias capas creadas en el piso y no colocar nada si puede estar ahí las capas entonces lo mismo acá estamos si bien tengo varias etiquetas nada sé que basta y todo lo demás están ahí pero si yo no lo coloco nada en todas las capas están ahí transparentes están están ahí algunas veces hacen referencias como cajas porque a la vez también son unas cajas porque el html es como una caja grande dentro de esa caja colocó otras cajas pequeñas que aún no le etiqueto con gir la cabeza hay otra caja que es el body el cuerpo dentro del body sigo colocando cajas entonces dentro de esa caja hay otra caja que se llama aquí de snap etcétera entonces se va comportando de esa manera ok aquí por ejemplo dentro del ue le ya tengo 22 elementos y eso me va a mostrar de esta manera de esta posición ahí está el elemento 1 y el elemento 2 como es una lista no ordenada por eso es que me está mostrando viñetas entonces si yo sigo añadiendo aquí puedo hacer aquí control c control b también para ganar tiempo marco control c control b y esto lo de elemento 3 si yo decido un menú más una opción más otra vez control b el elemento 4 guardo y verificó entonces ya tengo cuatro elementos pero y esto utilizamos para crear menos pero también alguna vez puede ser que mi página yo quiero listar una serie de productos y entonces el huele para resaltar no con una viñeta y estas viñetas se lo cambia desde la hoja de estilos desde la hoja de estilos nosotros podemos afectar a esas viñetas de tal manera que nos va a decir cómo se va a comportar si yo quiero otra figura un cuadrado ahora si yo quisiera crear una lista ordenada entonces suficiente va a ser con cambiar el huele por o el orden y las líneas ordenada o los elementos con eso guardo sigue siendo una lista pero esta es una lista ordenada ahora porque en vez de colocar una viñeta me lo ha colocado números sacaron 1 2 3 4 si sigo añadiendo va a seguir el siguiente va a ser el 5 6 ya sucesivamente con cualquiera de estas dos se crean los menos algunas veces utilizan el huele generalmente la mayoría de las veces pero también se puede utilizar el el oele nosotros vamos a dejarlo con el huele ahora esto esto tiene que ser un hipervínculo como va a ser un menú entonces tiene que estar subrayado vieron cuando aparece un hipervínculo el puntero cambia por una manito verdad como esto no es un intervínculo entonces hay una etiqueta que me va a indicar que lo va a convertir en hipervínculo y esta etiqueta es la etiqueta a esta etiqueta a de igual manera mire estoy aperturando aquí y aquí lo estoy cerrando esta está dentro del elemento le dieron estoy lo pudiese colocar aquí también debajo si lo colocasen de esta manera no hay problema y nadie pero por ahorrar líneas o para que se vea mejor entonces si lo colocamos de esta manera tampoco es problema porque igual estoy haciendo cumplir la sintaxis que es que me indica que aquí hay una etiqueta de apertura y aquí hay una de cierre y esta etiqueta que se llama etiqueta al que lleva por nombre etiquetada donde está dentro de una etiqueta de un elemento de una lista de dentro de un libro esta etiqueta para que sea vínculo tengo que colocar una referencia de el link por ahora vamos a hacer que cargue la misma la misma página cada vez que le dé clic que cargue indexamiento lo voy a llamar al mismo archivo index punto html ya cuando tengamos la página si éste fuese un enlace para ir al apartado deportes entonces acá será deportes punto html todas esas páginas tienen que estar presentes pero ahora voy a guardar mire entonces el primer elemento como ya tiene una etiqueta ya me está mostrando como un hipervínculo vieron y cada vez que le dé clic en ese hipervínculo está llamando al índice se está cargando la misma página porque así le he dicho que él está bien el mismo pero si yo ya tuviera otra página aquí aparte de inglés de index creado por decir deportes sociales y otras más entonces tuviera que colocar ahí ese nombre no el nombre para que cargue esa página y eso es lo que sucede cuando nosotros vamos por decir al periódico el deber y le damos clic a sociales carga una página que está relacionado con esa categoría si le doy por decir a deportes va a cargar a la página que está relacionado y nada más ahora estos otros elementos si quiero que sean vínculos tengo que hacer lo mismo esto lo voy a copiar entonces porque es la misma etiqueta lo puedo volver a traer pero para ganar tiempo lo voy a copiar control c solo que acá ahora cuando estamos maquetando por primera vez se suele colocar este símbolo hasta que tengamos todas las páginas verdad cuando ya uno tenga las páginas lo cambiamos igual el nombre por ahora puedo hacer o que todas llamen al index también puedo colocar a todas por ahora que llame al index o colocamos este símbolo al colocar este símbolo miren va a suceder esto que la etiqueta el base funcional voy a actualizar para ver ahí está pero no está sucediendo nada pero en estas no está cargando nada en cambio la primera y en la última está volviendo a cargar el index como esto sucede rápido no estamos viendo verdad entonces está cargando el mismo la misma parte si yo colocase algún nombre de una página que no existe por decir a ver voy a colocar sociales no existe esta página pero entonces al no existir la página porque tuviera que estar sociales html aquí igual como no existe al darle clic voy a guardar voy a refrescar siempre cualquier cambio que haga la región carga una página en blanco vieron me están diciendo que sociales punto html no se está encontrando y eso es verdad porque la página no no existe no existe la página todavía tendría que existir para que cargue esa parte por esa razón entonces para que no cargue una página en blanco en vez de hacer todo esto se suele colocar para empezar este símbolo ya cuando tengamos las páginas diseñadas de sociales deportes vídeo todas las páginas que van a ser parte del menú entonces se reemplazan se suele reemplazar ok pero aquí me estoy olvidando miren que hay aperturado y también tiene que tener su etiqueta de cierre vieron esto el navegador no me estaba botando ningún error igual lo está pasando por alto y me lo está me estaba mostrando pero siempre ustedes no deben de olvidar de colocar la etiqueta de cierre y tiene que tener necesariamente una etiqueta de cierre todos los vídeos ahora sí eso es lo correcto hasta ahí alguna otra pregunta jóvenes se está comprendiendo está claro no hay duda dice no está claro hasta ahí vamos a ir lento pero quiero que esté claro por ahora tenemos eso ya más adelante esto lo vamos a dar aquí van a ver que lo puedo colocar en línea aquí al centro a la derecha que tenga un botón que se comporte con un botón etcétera eso lo vamos a trabajar no se preocupe por ahora simplemente ahora tenemos otro apartado vamos a ir al otro apartado aquí revisemos en index html ya hemos maquetado al map simplemente le hemos dado un barra un fondo vamos a trabajar con el sector en el sector generalmente vamos a colocar todo el contenido y para ver dónde está esta caja o esta caja habíamos dicho verdad esta etiqueta entonces llamamos por su nombre el sector y también vamos a cambiar el para esto es porque estamos empezando recién pero ya cuando uno tiene la práctica ya no es necesario colocar el background porque ya sabemos cómo se comporta cada elemento entonces aquí y yo lo voy a dar otro color un rojo esto simplemente para ver no es necesariamente los colores que deben de utilizar lo vuelvo a repetir no me está mostrando a ver control s ya no me está mostrando que me dice por qué no me está mostrando porque no tiene contenido porque está vacío sección no tiene nada exactamente si yo coloco algo aquí mire ahora si me tuviera que dispensar vieron pero tampoco es obligatorio colocar contenido yo lo puedo forzar desde aquí desde la hoja de estilos voy a guardar esto a que tenga un ancho y un alto entonces que hay dos propiedades como se escribe ancho y alto en inglés que me ayuda ese ancho verdad entonces le digo with y aquí hay unos valores le puedo dar en píxeles por decir 200 px miren para probar porque aquí les he indicado que esto es mediante prueba y error igual colocamos un valor probamos si le digo 200 px me va a mostrar esto bueno otra vez no le he dado contenido le daremos alto más porque no me va a mostrar si no le doy el alto y el alto también 200 le colocaré y vamos a ver cómo como este nos muestra entonces 200 píxeles de hecho 200 por píxeles de alto ahora sí como no tiene contenido porque yo lo he sacado el contenido al darle un ancho y un alto ahora sí me está mostrando que no entonces 200 por 260 como estamos trabajando ya cuando hacemos diseño de páginas web ya nuestras páginas se tienen que comportar o se tienen que acomodar a dispositivos como el la pantalla del escritorio un tablet un un celular verdad entonces aquí ya no se suele colocar en píxeles utilizamos porcentajes entonces yo le digo acá que se comporte el 100% entonces colocó 100 por ciento así más que todo el ancho no en el alto eso va a subir en función al contenido entonces guardo y esto se va a acomodar al 100% de mi pantalla como es mi pantalla de escritorio se va a acomodar a ellos si yo estuviese viendo en un celular en un dispositivo móvil que puede ser una tablet se va a comportar de acuerdo al dispositivo y ahí está muy reduciendo el ancho y ahí está sigue mostrando por más que lo había reducido por decir esto es para un ancho de de tablet si ocupando el 100 el 100% pero si ocupan del 100% pero también si yo a esto voy a tener un área de publicidad en la parte derecha entonces le puedo indicar que solamente ocupe el 80% ya no el 100 al dar el 80% va a ocupar esa distancia ese tamaño y verificamos miren voy a ir reduciendo nuevamente en mi navegador el tamaño y está ocupando el 80 el 80 por ciento voy reduciendo sigue ocupando el 80 por ciento cuando cambien un móvil en un muerto dispositivo va a ocupar el 80 por ciento ahora al tamaño le puedo dar 500 como esto esto es un ejemplo eso quiere decir que se va a comportar de esta manera esos son los 500 los clientes fix y vamos a hacer lo mismo ahora con él hay otro apartado que se llama outside también no tiene contenido le vamos a forzar con ancho y alto como hemos visto la propiedad esto quiero este outside se suele utilizar para colocar un contenido que no es del sitio web puede ser un calendario un formulario de logueo o puede ser un una publicidad les decía entonces para eso se utiliza en la calle entonces acá otra vez vieron está haciendo cumplir la sintaxis no es otra otra cosa que simplemente estoy llamando a una etiqueta que lleva por nombre así de alta y a esto también voy a porque estamos maquetando es nuestra primera lo vamos a cambiar el background ya más adelante no se suele colocar y esto directamente podemos colocar una imagen o lo que fuese dependiendo pero por ahora solamente queremos ver cómo se comportan estos elementos dentro del html por eso estoy estoy afectando generalmente a su background y aquí voy a escribir esto el purple le voy a dar de esta manera entonces no tiene contenido como no tiene contenido lo puedo forzar con esto con el ancho y el alto para otro artículo el control se control de puedo hacer acá ahora cuánto tendría que ocupar el porcentaje si yo quiero que sean site se acomode aquí en la parte derecha de que me ayuda 20 20 porque 20 porque es el resto que sobran si yo quiero que se acomode perfectamente acá entonces aquí está sobrando 20 por ciento verdad porque no olviden que del margen a margen es el 100% entonces aquí sería 20 por ciento y también quiero que tenga el mismo alto porque quiero que esté a la misma altura del del sector guardo y actualizó sólo que esto se está colocando en la parte inferior aquí esto es por el navegador porque el navegador tiene una manifestación un fluido entonces lo está colocando por por defecto abajo eso vamos a romper con otra propiedad ese fluido con esta palabra flor yo voy a indicar que esta caja en sección se comporte o flote al lado izquierdo izquierda es de inglés y esta misma propiedad también voy a colocar al alza lo ha dos puntos pero le es el amante ahora con eso estoy haciendo que voy a guardar que el ruido normal del navegador se rompa y le estoy indicando ahora comportarte colocarte a la izquierda y vos también colocarte a la izquierda esto que se llama el alza y colocarte a la izquierda actualizo y ahí está ahora sí se ha colocado a la distancia ahora yo desde aquí puedo cambiarlo si yo quisiera que en mi maquetación esto se venga al lado izquierdo y el sector al lado derecho lo que le puedo decir en vez de izquierda derecha y con ese pequeño cambio mire y ahora sin partido vieron el sector está poniéndose al lado derecho y el lanzar se está poniendo al lado a la izquierda si es el mismo efecto yo puedo conseguir con el html lo vamos a dejar otra vez le está cual estaba izquierda todo se comporte a la izquierda como puedo hacer que esto que está en sección lo puedo mover no entonces antes del sección después de él no puedo subir este alza y esto lo pudiese mover arriba el alza y entonces como habíamos dicho que el navegador interpreta en línea por línea aquí a market o dibujo el nab luego en sección y después el alza y si yo lo invierto entonces sería primero el alza y el siguiente y con esta hoja de estilos al colocarle la siempre va a estar en ese orden ok pero también hemos visto que podemos cambiar con una palabra que no derecha o izquierda hasta ahí todo claro les está saliendo jóvenes sí todo claro perfecto gracias y por último tenemos un footer mire habíamos indicado que todas las páginas web tienen un pie de páginas generalmente ahí se suele colocar los créditos del desarrollador quien va diseñado algunas veces luego vuelve a colocarse de la empresa algunos datos puede ir un menú también eso ya depende qué información queremos colocar ahí este footer también lo vamos a dar un estilo aquí para ver dónde está entonces su nombre de la etiqueta de footer tal cual tengo de escribirlo inicio y en fin siempre yo veo cada vez que yo ejecuto una tarea siempre colocó primero la llave de cierre inmediatamente lo cierro así no me pierdo no así está mi inicio y mi final y dentro otra vez la propiedad para el fondo y a esto le puedo colocar en un fondo blanco por decir miren otra vez si actualizó no me está mostrando ahora alguien me va a decir no tiene contenido eso es verdad pero vamos a colocar el contenido ahora cada vez que vamos a añadir en una etiqueta que lleva por nombre p que es para incluir grandes cantidades de texto o párrafos y aquí puedo colocar pide páginas por decir pie de página voy a cambiar mi teclado de inglés tengo que cambiar a españa y de página guardo como ya tiene contenido ya tuviera que mostrarme pero miren algo ha sucedido pero no me está ahí está me está colocando en algunos casos esto no les va a visualizar en algunos casos no les va a mostrar porque por esto de acá aquí yo con este roto el fluido el pie de página al decirle flota al lado izquierdo entonces estoy rompiendo y dependiendo el navegador puede ser que esto esté mostrándole detrás de estas cajas detrás del sector y del arte si eso sucediese entonces o puede ser cuando te ha contenido también verdad aquí ustedes pueden aumentar dos propiedad esto el el width y el g puedo forzar igual aquí voy a pegar le digo ocupa el 100% porque aquí quiero que ocupe el 100% y su alto 200 píxeles o 100 o 150 ya y verificando cómo es que se va a ver 100 píxeles actualizó ahí está pero ahora pueden ver que al colocar el h y el alto el contenido me está mostrando aquí pero como que se ha perdido dieron el color del background entonces si fuese es el caso vuelve a colocar esta otra el floreo porque al romper el fluir del del navegador entonces esta misma propiedad estamos aquí también le indicamos que se comporte al lado izquierdo le digo como aquí en el lado izquierdo ya no hay espacio verdad y le estoy indicando que se comporta el lado izquierdo porque el 100% entonces en ese caso se va a colocar otra vez debajo al no es guardado vieron eso hay que verificar no guarde y ahí está otra vez me está apareciendo pero esta vez está dando con el ancho que le puse 100 píxeles entonces al colocar esta propiedad le estoy diciendo comportarte al lado izquierdo entonces como no hay espacio aquí al lado izquierdo se está colocando por debajo esa es una forma de arreglar otra manera es que hay otra propiedad si no colocamos el floreo le hay una palabra que es crear eliminar y le digo borrame ese fluido que pues de las cajas anteriores que es el leo aquí estaba rompiendo el fluido del navegador al indicarle comportarte al lado izquierdo este término lo que hace es romper ese fluido de acá entonces le estoy diciendo que elimine ese floreo y al colocar ello también se va a comportar de la misma forma de tal manera que otra vez se está comportando en la parte inferior pero eso suele suceder hay muchas maneras para llegar para llegar a a lo mismo a veces ya no puede ser concluir con floa o simplemente agregando contenidos